hola hola pues aquí vamos a como saben pues tenemos hacemos vídeos de este personalizado de borras de este playeras sudaderas este de todo no a tazas y este y hoy ordené un paquete de mejoras vamos a ver qué tal qué tal llegan vamos a ver qué tal son de la de la marca otto este bien en dos paquetes más que estoy viendo que como que están si te fijas si se fijan este tan machucadas en todo lo que quiero ver bien están esté machucadas y lo que quiero ver a ver si no llegaron mal estas estas gorras este son las que ordenamos para bordado y también para vinilo les voy a decir por por qué porque las ordenó para para vinilo pero los bordados las trabaja más fácil que las que las otras comunes fíjense mira son de acción de mes estos son los clientes las quería este con maya maya atrás son otros se fijan estas de éstas aquí desde vigan no tiene línea no tiene línea entonces también hace fácil para trabajarlas en vinilo ya que el vinilo a lo que queda en medio de la línea como que allí he tenido yo trabajo para para este para que el vinilo lo agarren no entonces este es de la de la marca voto y también es más fácil para abordado ahorita por el cliente las que hizo así aquí tengo una muestra y le gustó es entonces las quiere bordados y bordado y bordado y el bordado la máquina la va a trabajar más fácil que que éstas mire que éstas es aquí en la línea en media mitad hay unas que a la mitad hay unas que tienen tan duras de aquí también a ver la aguja a quebra la aguja y para el vinilo se me hace más difícil aquí en la en la línea se me llama difícil es de pegarse ahí en el vinilo entonces normalmente ordenó de aquí a de las para el vinilo pero como les digo el cliente las quiso así y ésta se me va a hacer más fácil para ponerles el el bordado porque no no va a haber mucho trabajo pues ah entonces ordené una si es de aquí tengo otras que son igual que haces pero también con línea ordené este ordené estos que son para un cliente que son para este mira ya tenemos aquí la la muestra que le hicimos nada más que quiere que estas letras sean rojo y estas también las que están aquí porque no no se ven no se notan entonces quiere que le hagan o ese cambio entonces vamos a vamos a este así si notan las letras que no no se ven muy bien entonces le vamos a hacer ese cambio entonces lo que estaba queriendo checar es a ver si no venían si no habían maltratadas porque una vez ordené unas en amazon y llegaron todas maltratadas ésta se ve que están bien entonces ahí 4 6 8 10 12 13 13 gorras son 13 gorras que ahí y también vienen con él con el este para el bordado este es lo que va dentro de la gorra para que agarre el bordado no no creo cómo se llama el papel de este como les digo somos somos nuevos en esto entonces no se me olvida a veces la el nombre de ese papel pero es para que se atore el bordado se le mete adentro en la gorra y ya se cayeron muchachos como les digo ordené unas en en amazon y me llegaron todos maltratados aquí están bien y todas todas chuecas si ven me llegaron todas chuecas entonces y aparte también el el están mal hechas si se ven están mal hechas entonces esta es la gustar para para este para ejemplo para una muestra vamos a parar un rato del vídeo bueno pues seguimos seguimos es que llegó un cliente de un cliente que vino a recoger un mandado y ni modo que digo no fuera a tener este ahí esperando o sea que saliera en el vídeo miren todos traen su 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 este su papel quiero ver si me llegaron completas 3 2 3 4 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 por eso no se machucan tanto y las otras las que he ordenado no traen su molde adentro entonces es por eso pero ahí están listas para para el cliente ya nada más de empezar a trabajar en ellas empezar a trabajar en ellas y echarle ganas esta es la gorra y vamos a ver ok este ok entonces también ordené este otra estas estas si las si las envolvieron bien estas son son este una carra cerveceras que como les digo este es producto nuevo que vamos a meter apenas en el no miren esta pero una tarjeta de una tarjeta no se puede no esté para meterle también a los clientes ahí en las cajas pero como les digo todo a su tiempo hoy estamos empezando para que no se se muevan para los lados este es también poco caras están un poco caritas pero son caritas pero son los en este en el no hay que ser o no lo que sea no hay que hacer o no bordadas gorra sublimación por playeras transfer playeras con vinilo y playeras sublimación también y bordado entonces estos dos productos los vamos a meter también a ver qué tal qué tal sale no esto los encuentran en amazon entonces esta es la jarra que nos llegó allí vienen bien protegidas son cuatro fíjense son cuatro y se me hace que no sé todavía en cuanto vaya a dar el precio de éstas y también necesito aprender para para personalizarlos sublimar los no sé cuánto tiempo es todavía no sé cuánto tiempo tiene que sublimar también los vasos los vasitos también no sé también esté como en qué tiempo también van para sublimarse entonces este por ahí tengo la máquina ya que compré para para exhibirlos y y pues éste ahí tengo también otras 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 gorras que eran 50 creo 40 30 36 y esto pues esto es un trabajo ya para un cliente esto ya es un trabajo para para un cliente ahí está así es de qué de qué pues vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal este sale todo ya luego les les hago un este un vídeo de cómo del proceso del este de las jarras y de las de los vasos para sublimar y busón somos nuevo en esto apenas somos un negocio que apenas empezamos sobre el por lo de la pandemia entonces este estamos estamos aprendiendo no por ahí si alguien sabe también de los que miran el vídeo si alguien sabe pues que nos eche la mano también también tenemos una una printer de pf allí descompuesta que tan nueva nomás hicimos como tres trabajos y se tapó ya no sale la pintura entonces si alguien sabe por ahí que que nos eche la mano nos diga y pues a ver qué que este qué tal sale para hacerlo para hacerlo jalar así es de que saludos mi raza saludos éste nos vemos en el próximo vídeo y no no olviden por ahí compartir ok y dale sobre todo denle like y saludos a todos nos vemos en el próximo vídeo